Juli y Juan, les invito a un rastro que estuve siguiendo en el día de ayer que arrancó en una columna de La Nación y terminó con un conflicto del ex gobernador Scioli. ¿Cómo arrancó esto? Y en el medio un periodista que se siente victimizado. Les voy a ir a hacer viajar por tapas, vamos a ir describiendo algo que fue moda en esta última semana, en estos últimos días, que es medios de comunicación, hablando de las ganas de la gente de irse del país. Que hay que irse del país, Argentina ya fue, la única salida es E6, etc. Vamos con la primera imagen, obviamente la describimos. Es de La Nación, así de una, irse del país o quedarse, el desvelo de una clase media desilusionada. Bueno, en su total derecho el diario La Nación puede hacer una columna de esto, obviamente. Hay gente que hace que ir del país, seguro, la hay como hay gente que quiere quedarse. ¿La clase media le preocupa esto? Seguro, hay otras preocupaciones, también bastante importantes y por ahí más, pero es un tema válido de debatir, por supuesto. Ahora, esto pasó en La Nación esta semana. ¿Cuándo? Esto fue... ¿Cuándo salió eso? Esto se lo he publicado el martes pasado, sí, efectivamente, en el diario La Nación. Un día después, Infobae, otro medio, publica esta nota, la siguiente. Ya un pasito más adelante. Esto era como, bueno, ¿qué onda? Si la gente quiere irse a la clase media, ¿qué onda? Un día después, Infobae publica directamente los 20 mejores países democráticos para mudarse después de la pandemia. Cosa que no te quieras mudar a... No sé, ah... Me vi, me vi eso. Esto es insólito. Los 20 mejores países democráticos... Le faltó poner los 20 mejores países que no son Venezuela para mudarse después de la pandemia fuera del régimen del dictador Maduro. Bueno, como suele publicar Infobae, pero directamente, los 20 mejores países democráticos para mudarse después de la pandemia. Pintó, pintó adjetivo, pintó poner democráticos. No, pero los 20 países más bellos, los 20 países con mejor agua, los 20 países con mejores manzanas. No, los 20 países democráticos. Esto sigue porque, de golpe, los famosos empezaron a aparecer y decir, che, ¿qué onda con esto de los países? Aparece el excelentísimo actor Oscar Martínez, un prozo de la actuación, ¿eh? No, no, no. Abandone toda esperanza en este país. Oscar Martínez, abandone toda esperanza. Oscar Martínez, que bastante afín públicamente al gobierno de Macri. En todo su derecho. Pero él dijo, abandoné toda esperanza en este país. Oscar Martínez, actor, muy bueno, el ciudadano ilustre. Abandonó. Abandonó. Él no abandonó el país, pero abandonó la esperanza en el país, que es como el primer paso. Soltó. No, no, no. Argentina, no. Oscar Martínez contra Argentina. Una poronga te dice Oscar Martínez. No, no me gusta más. Pero esto sigue. De hecho, esto ya tiene un par de días. La siguiente imagen que la hemos repasado con nuestro querido Charles Scorpio. Y es la coach, concelor, Stacey Hatchi Ford, Ivana Nadal, que hace un tiempo ya había dicho, gracias a Dios, a fin de año me voy del país. O sea, ya perdimos a Ivana Nadal. ¿Y a dónde se va? A un país democrático. Que lo leyó en Infobae. ¿Por qué? Porque leyó en la nación que la clase media se quiere ir. Leyó en Infobae a qué país se puede ir. Leyó Oscar Martínez, que está podrido. Ivana Nadal dijo, me voy a la... Ya está, me pudrí, me voy a... Fuga de cerebros. Exactamente. Me voy a otro país. Y ustedes, pará, a qué... No, país. ¿A qué provincia se irían a vivir? Si les dicen, te podés ir a vivir... Porque yo no me hubiese gustado poner a atravesar toda la cuarentena en un lugar más tipo Bariloche o Córdoba. Sí, en Córdoba, Juan. En una casita en Córdoba. Tierra del Fuego. 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 Casita en la cumbre, Juan. Juli dijo Córdoba. Vos Córdoba... Córdoba, dijo Córdoba, ¿no? Juli dijiste Córdoba. ¿Sí? Sí. Córdoba. Bien. Ivana Nadal directamente... Podemos ir a tomar el Hotel de Actores, Juli. Ay, en Villa Yardino. Que este verano nos íbamos a ir de vacaciones los dos con las nenas a Villa Yardino, al Hotel de Córdoba, y al final, bueno, no se pudo. Pero el verano que viene lo hacemos. Hermoso. Agarrarnos el COVID de los actores. El COVID... El COVID actoral. El COVID actoral. El COVID actoral es mucho más dramático que el COVID común. Tiene más síntomas, es como... Tiene un desborde de emociones, hay monólogos del COVID, el borde de la pileta. Este verano lo hacemos. Hermoso. No hay asintomáticos. No hay asintomáticos. En la colonia de actores no hay asintomáticos. No, 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 son todos muy sintomáticos. Chiques, acá hay que hacer un punto y aparte porque ahora aparece una persona que va a ser protagonista hasta el final de esta saga de gente que se quiere del país y diarios que te recomiendan hacerlo. Aparece Oscar González Oro, conductor de radio, periodista, y tira, el día que se pueda me voy a Uruguay hasta que pase todo. Y agrega... Por favor. Sí, andá tranquilo. O sea, pobre de la calle Pou. Pero agrega... Esto es increíble la frase que agrega. En una nota en Infobae, vamos a citar a los compañeros de Infobae porque le estamos agarrando otro título de ellos. Dice Oscar González Oro, perdí un amigo y no gané un gran presidente. Calculando a qué se refiere Alberto Fernández. Perdí un amigo y no gané un gran presidente. Bueno, más allá de la amistad de Oscar González Oro con Alberto Fernández, que no tenía idea, hay que ir un poquito más allá. Les invito a ver este video porque no es el único amigo que perdió cuando hablamos de presidentes. Oscar González Oro le pasaba esto en 2018, decía esto en 2018. Mauricio, Mauricio ha venido a cumpleaños míos, cuando no era presidente, claro. ¿Lo volverías a invitar ahora siendo presidente? Sí, pero no creo que vaya. ¿Por qué? Está enojado. ¿Por qué está enojado? Porque yo hice que aposté por Scioli y tengo derecho a apostar porque se me dé la gana. Nunca más hablé. Hablo con Iván de vez en cuando, Pavlovsky, que me atiende y es un caballero. Pero no hablen nunca más ni con Marcos Peña ni con el presidente Macri. Oscar González Oro, por no hablar con ellos, pero a mí me gustaría tener un diálogo sincero. Yo traigo un dato banquina, que es que cuando yo era chico creía que la calle Fray, justo María Oro, ¿vieron la de Palermo? Sí. Era por él. Era por él la calle. Por el negro. Por el negro, claro. Pobre callecita. Acá, bueno, exactamente. Vimos a Oscar González Oro que en 2020 está decepcionado a Alberto Fernández, se quiere Uruguay, pero en 2018 estaba decepcionado de Macri y que no sabías invitarlo a su cumpleaños porque era amigo y ahora se distanciaron. ¿Por qué es cierto? Ay, amo. Es amigo de todos los que van a ser presidente y después se desilusiona. Y hay algo más. Es increíble, pero esto sigue. Este no es con un presidente, pero fue un candidato a presidente, con una imagen, si la tenemos aquí, un estado de Facebook de Oscar González Oro, digo bien, respecto a lo que él llama su ex amigo Scioli. En 2016, efectivamente, Oscar González Oro, no lo vamos a leer todo, tranquilo, pero publica esto. Scioli cree que hay infiltrados en la producción de Mirta, así dice, bla, bla, bla. Daniel Scioli, si estoy gritando en nombre de todos aquellos que alguna vez confiamos en vos, dejate de joder. Si tu enemigo es Mirta, se dice equivocado, bla, 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 es la primera vez que hablo y es porque me cansaste con tus boludeces. ¿De dónde cuerno salió esto y qué es? Oscar González Oro tenía una amistad con Daniel Scioli, el candidato a presidente en 2015 por el Frente para la Victoria, se pelean en 2016 porque González Oro se cansa de las boludeces de Scioli. ¿Y cuál era la boludeces de Scioli? Acusar a la producción de Mirta Legrán de conspirar contra él porque, no sé si se acuerdan, y esto que fue una acusación muy, muy grave, el cantante silvestre en la mesa de Mirta Legrán en 2016 acusó a Scioli de salir con su expareja, Verónica Vieira, cuando esta aún era menor de edad. Eso nunca se confirmó, quedó en la nada, aclarémoslo, pero fue una acusación muy seria, muy seria, y Oscar González Oro, que era amigo de Scioli, se pelea por esto con Scioli porque Scioli había dicho que lo habían conspirado en la mesa de Mirta Legrán. O sea que volviendo a la pista inicial, González Oro se decepcionó con Alberto, su amigo Alberto, y perdió un amigo con Alberto, perdió un amigo con Macri, perdió un amigo con Scioli, ahora se quiere Uruguay, no sé quién será el próximo presidente después de Alberto, supongamos que es reelecto, pero ¿quién viene después? No vas a ser amigo de Oro. No vas a ser amigo de Oro. Cuando juraste dicen, mira, antes de jurar, no vas a ser más amigo de González Oro. Chiques, esto es el estarabado de hoy. ¿Qué hacemos? Lo dejamos ir a Uruguay, ¿qué opinan? Que se vayan todos, que se vayan todos. Dios santo. Oscar Martínez diciendo que no tiene esperanza en la Argentina, ¿qué es esto, chicos? Ahora no tenés esperanza, cuando Macri dejó el país sin Ministerio de Salud, tenías esperanza en la Argentina, y ahora que asumió un gobierno y le tocó este regalito de pandemia y está tratando de hacer todo al mismo tiempo, arreglar los desastres anteriores y sobrevivir a esto, no tenés esperanza, una vergüenza. Esta gente me hace ser demasiado oficialista, yo no soy tan oficialista como cuando escucho a esta gente. Te entiendo, te entiendo. Y no sé, les pregunto a ustedes, como actuantes, comparto desde espectador, pongo un caso puntual, Campanella Brandoni. Dos casos puntuales de dos. Ay Dios, qué bronca que les tengo. ¿Cómo se llevan con sus productos? O sea, creo que estamos los tres en veredas diferentes a Campanella y Brandoni, por ahí hablo de más, pero... Me aburro, Campanella me aburro. Brandoni es de los tres mejores actores que tiene este país. Brandoni es... Y Oscar Martínez también, ¿eh? Sí, a Camantios es un gran. ¿Estamos en cine? Oscar Martínez y Brandoni en cine, me saco el sombrero, me pongo de pie, ojalá ellos escribieran una película y la actuaran ellos. Son dos personas que tienen un humor, una inteligencia, pero deben tener la inteligencia de la maldad. Ah, mirá. Discorta la bocha. No, es un montón lo que estoy diciendo, no voy a acusarlos de malos por estar opuestos. Igual uno puede tener la inteligencia de la maldad y no ser malo. Y no ser malo, claro. Estar bien parado ideológicamente son dos cosas. Exacto. ¿Lo estás haciendo por vos? No estoy diciendo exactamente por... Sí, nosotros también tenemos la inteligencia de la maldad, totalmente, pero bueno, tienen una inteligencia, son ácidos, tienen humor negro, son sutiles, son detallistas, son actores de la reputísima madre, ambos. No me identifico con nada y especialmente lo de Brandoni en los últimos años ya me parece al nivel de Wisniowski pidiendo por la sobrinita. Una vergüenza. Pero después a mí ponerle las pelis de Campanella no sona algo que me mate, ponele, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿A vos, Juli, te gusta el cine de Campanella? No me interpela. No me interpela. No me interpela nada, pero me gusta que existan ese tipo de directores con potencia comercial, digamos. A mí no me gusta que todo el cine sea independiente y investigación. Me gusta que la Argentina tenga un cine comercial, un cine que pueda ir a ver todo el mundo, que haga plata, que fortalezca la industria, un montón de cosas. Me gusta. Y Campanella me parece que hace bien las cosas. No me interpela a mí, no es para mí su cine, pero está bueno que existan los Campanella. Está bueno que exista todo. Me da bronca cuando se pone a militar en contra de los gobiernos que quieren un Estado fuerte. Me molesta mucho eso. Chicos, vamos a tener que ser fuertes. No me imagino cómo está el pueblo norteamericano. No, por favor. No, no, no hay que ser fuertes. El Estado que se encuentra el pueblo norteamericano. Ya tenemos. Una vez más, una vez más, por favor. El Estado que se encuentra el pueblo norteamericano. Hermoso, hermoso momento. Tengo una para tirar, pero ahora está aceitadísimo. Una última para tirar, para cerrar, nada que ver con lo que animo hablando, después de la pista de González Oro, que hemos perseguido hasta el final, con su exilio en el Uruguay. ¿Vieron La Cordillera? La película 2017, La Cordillera, con Darín, de Santiago Mito. Sí, la vi. Ay, no la vi, no la vi. La vi. Dolores Fonti está extraordinaria en esa película. ¿Qué te pareció a vos? ¿La recordaste? ¿Te gustó? Ay, mirá, me acuerdo... La conclusión era que no nos había gustado mucho. Me acuerdo con mi amiga que fui. No me acuerdo bien por qué igual no me había gustado mucho. Creo que hoy me gustaría más. Creo que me gustó en ese momento. ¿A vos? A mí me... Mirá, es una película, para quien no la conoce, La Cordillera, de Santiago Mitre, una película en donde Darín personifica a un presidente que va a una cumbre. Es en un país que no tiene tradición de películas desde los zapatos de un presidente, porque hay muy poquitas, las hay, pero no son muchas. Por ahí yo fui con la expectativa de ver una película política, un poco ingenuo de mi parte porque no era la propuesta y Santiago Mitre dio una propuesta convincente, pero yo por ahí no entendí bien el concepto. No me gustó el final, no me gustó. Se me hizo un poquito... Como que no llega ni a suspenso ni a política, ¿eh? No, no llega a nada. Como que lo más lindo de la peli es la relación de padre e hija, pero tampoco es que es de eso la película. Es como que intenta hacer un poquito de cada cosa. La debería volver a ver para dar una reseña. Me acuerdo de eso. Que lo que más me gustó de la película era lo que pasaba entre ellos dos, que era medio turbio. Es cierto. ¿Sabés por qué? También lo preguntaba porque es una película que sale en 2017, recordemos, cambiemos a raza en las legislativas, supuestamente Cristina estaba terminada, el Quinerimo no volvía más, pleno auge de la grieta, que siempre está en auge, pero bueno. Y me acuerdo que una película basada en un presidente, uh, Darín se basará en Cristina o en Macri o en Alfonsino o en Ilio, lo que fuere. Y la película sorteó la tipo, está Romano, está Erika Rivas, o sea, está Darín, que bueno, que por ahí no tiene una posición tomada públicamente, pero no se imagina. Y no, y fue una película que pasó en mayor silencio, pero en un sentido despectivo. Vamos a seguirlo charlando de esto, vamos a, de hecho estaría bueno entrevistarlo a Santi Mitre en una ocasión, le digo a Santi Mitre como si lo conociera, ¿no? Pero bueno, ustedes me entienden que esto es así. Disculpame, no, a la que vamos a tener muy pronto es a Dolores, eso seguro. Sí. Con Dolores pijamada. Con Dolores pijamada. Con Dolores pijamada. Mañana vamos a tener un invitado muy especial, un actor que, ¿puedo decir que es mi actor favorito? Por supuesto. Lo puedo decir. Y contás tu teoría con él. ¿Cómo? Contás tu historia con él, como hay un contexto. Sí, claro. Es el señor Diego Esteban de Paula. ¡Bravo, Diego! Mi historia con él la vamos a contar mañana. Bueno. Pero bueno, es una de las... Para mí es mi actor favorito. Y Diego es increíble haciendo tele, cine y teatro, pero en cine hizo una peli dirigida por Dani Hendler que estaba en Netflix, que se llama El Candidato. ¿Está, sigue estando en Netflix? No, pero en ciertos lugares ilegales de internet se consigue, pero yo no dije nada. Pero se consigue. Ok. Voy a poner ver El Candidato. Bueno, esta peli es una película pre-elecciones de Macri, pero que muestra el intento de llegar al poder, la campaña, el armado de la campaña de un político similar a Macri, o sea, bueno, un Macri total. Película. Esa me parece una película increíble, de cine y política y presidentes y demás. Es increíble. Y tiene el humor y la mirada de Dani Hendler, que es alucinante, y la de Diego para personificar un personaje, justamente componer un personaje que tiene toda una carga política, pero que también es desopilante. A mí, Diego, me hace reír mucho. Hermoso. Vamos a preguntarle sobre El Candidato y sobre más, mucho más, porque hay mucho que hablar mañana con él. Así que súper atentes. Obviamente lo vamos a fogonear en redes. Ahora se viene Inés Kreplak, se viene una sección especial, una columna especial, porque estará invitada Tati Goldman, otra escritora como ella. Termina este está grabado, vamos rumbo a la tanda. Casi sí, la tandita, con jarabe de palo bonito. Perdón, perdón. Soda estéreo. Me trae. Soda estéreo, un misil en mi placar. Ya volvemos.